En este nuevo día, doy gracias, Señor, por permitirme ver el amanecer, por permitirme compartir con tu familia. Es por eso que te digo de corazón y agradecido. Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maldad. Que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea benévolo y alegre. Que todos los que se acerquen a mí sientan su presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Esto te lo pido por Jesucristo nuestro Señor, que hoy reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que tengas un excelente día, lleno del amor, de la presencia y la misericordia de Dios. Recuerda que a pesar de las dificultades, los problemas y los cansancios, debes desonreírle a la vida, porque Cristo te ama. Querido hermano, Dios te bendiga. Un excelente y bendecido día. Gracias. Gracias.